Música Para responder tu pregunta, así es como lo esperamos Pues bueno, chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a este gameplay de la historia de Injustice 2 Y vamos a pelear Y bueno, hasta que se me va a hacer jugar con Batman Y vamos a ver cómo nos va ¡Ah caray! ¡Ah caray! Ok Acabada, amor Creo que es momento de... Acá no me sale... ¡Ah! No lo hice Y me ganó Ya estuvo ¡No! ¡No! Vamos a ver... El ataque de Batman Que si bien es la gran cosa, tampoco va a estar tan mal Ya estuvo vencido en este round Y bueno... Y bueno... Opa... Creo que ya perdí... ¡Hijo mío! Vamos a reintentar otra vez Vamos a reintentar otra vez A ver si podemos... Abatir... A este hombre A ver quién es... Yo jugué con él Y ahorita me ganó Y bueno... Un saludo para toda la banda que nos ve A Marin Blocks A Mastergirl A... 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 Vamos a jugar con Batman otra vez Vamos a jugar con Batman otra vez Para responder tu pregunta... Así es como lo superamos Un Bataran... Contra un vórtice cuántico Boro... Indio... Cadio... Eso era... Barra de control... Perfecta para detener una fusión Ah... Tengo que hacerlo rápido... Ya lo vi... Ya lo vi... Ah... No pude... Ahora sí... Ya lo tengo... Ah... Ahora si... Es que me ha faltado para ese perder... Oh... Oh... ahí para ahí baja no destruyó el profesor me la van a ahí está bien entonces ya es momento de sacar el batibúmeran bien 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 y con esto le ganamos a firestorm firestorm tormenta de fuego y así ganamos esta pelea bien 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 una historia Superman venció al otro tipo el hombro del pantano era? tienes un plan? es una obra en progreso puede que logre restaurarlos eso es nuevo lo malo es que no estoy jugando miniac se adapta cantidad o dificultad dificultad en esta nave lo verde vivirá por siempre como copia digital no será real la naturaleza es información se puede almacenar sin perder vida esta es briniac hablando puedo descargarlo de tu cabeza es verdad? Ah, creo que he entendido la temática. Ah, está ganando yo el morro. Pero me falta el de él. No, güey, ya lo regí. Ah, que Superman baboso. Confecha lo que quieras. Uy. Ya no me contendré. No manches. No te vas a contender. Casi te gana la partida. Y vemos el super golpe de Superman. Nos manda a la tierra cuando estábamos en la nave de Brainiac. No. 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 Bueno, vamos a ver si... ¿Se supone que con esto ya lo debo de ganar? En teoría, no. No, creo que no lo voy a ganar. ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien. Este soldado de Brainiac. Deberíamos interrumpir su enlace con Brainiac. Las ondas cerebrales de Firestorm cambian, pero no puedo ver lo que le sucede a costa del pantano. ¡Ja, ja! Sí, sí, aquí estamos. ¿Qué pasó? Brainiac agregó una tercera mente a tu cabeza. Como si hiciera falta. ¿Qué es este lugar? La nave de Brainiac. Firestorm nos llevará a tierra firme. Reportate con HAL. Necesitará ayuda con los betas de Brainiac. Suena un trabajo para Firestorm. Buena suerte. Pues ya son los finales de Batman y Superman. No sé. Las paredes de la nave tienen plomo. Oh! No sé. No sé. Qué extraordinario. No sé. Es el Dr. Destin o algo así. No sé. Luz Wayne de la Tierra. Cal El de Krypton. Sus peleas tienen eco en el universo. Su guerra ha tenido consecuencias que no pudieron prever. Los señores del orden han permanecido neutrales. Pero ahora han escogido a... A ver, deja mejor que Mami. Creo que me lo estoy viendo mejor, Rude. Del caos que tú desataste. Ay, creo que me gusta ganar. Definitivamente ya perdí. Están teniendo perros, ahí están mucho más. Oh, oh. No. Ah, ya estoy, wey. No te levantes porque ya estoy muerto. No creo, la verdad es que en el replete este tengo muy poca sangre. No creo, la verdad es que en el replete este tengo muy poca sangre. No voy a quedar igualado. Y siento que me va a ganar. No, ni siquiera la mitad de los canas. Pues dije. Y ya va a llegar. Sí, definitivamente nos ganó. Oh, no sé, esta última. No, me salió el menú principal. Qué babas. Bueno, chavos, vamos a dejarla aquí. Vamos hasta el siguiente capítulo de... Es que se va a tardar en jugar. A ver. La reggae, la verdad. No me quiero aventar toda la historia. Pero vamos a echarnos la última pelea. Si no, ya nos vamos. Para que no sea tan hostigante para ustedes. Es que no lo puedo quitar. Me dice que espere. Espera, no te has esperado. Debería interrumpir su enlace con Rainier. Las ondas cerebrales de Firestorm cambian. Pero no puedo ver lo que le sucede a cosa del pantano. Y si con él no pude, menos voy a perder con Batman. Estamos de acuerdo. Profesor Stine. Sí. Sí. Aquí estamos. ¿Qué pasó? Brainiac agregó una tercera... Hombre, si película está allá. No con Superman. Me encargaré de él. Pero odias la magia. Ya veré. Yo seguiré a Brainiac. Siempre te he respetado, destino. Pero Brainiac no puede destruir mi hogar. No de nuevo. No de nuevo. Tus pechorías precipitaron su llegada a este planeta. A Brainiac le dio curiosidad cuando acabaste con los Green Lantern. Ahora vino a salvar a la humanidad del caos que tú desataste. Ahí, jab Ach. Es una gran mayoría de mis Ay, creo que se enojo, y si me gané yo. Ay, no puede ser, me quedé una nada de ganarle. Vamos, Ra. Ahí está. Ahora el punto va a ganar. Vientos. Toma. Muy bien. A ver que funciona. ¡Ah, sí funcionó! ¡Le ganamos! ¡Le ganamos! ¡Le ganamos, chavos! ¡Recuerden! ¡Papá! ¡Toma! ¡Y! ¡Papá! ¡Papá abajo! ¡Vientos! ¡Papá! 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 No sé quién es ese wey. Pero habla de los egipcios, porque menciona a Monra. ¿Va a destruir el casco? ¡Papá! 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 ¿Papá! ¡Papá! Hasta un ser mágico como el Dr. Destino reconoce mi superioridad. Y con el tiempo, el universo seguirá mi plan. No, si te detenemos. No ofrezco más que liberación. Su ambiente está envenenado. Su civilización ha acabado con sus recursos. El fin de la Tierra ya no se puede revertir. Encontraremos una forma. Siempre la encontramos. No, no se puede revertir. La Tierra ya no tiene tiempo. ¿Dónde está Karan? La están viviseccionando. Ya me ha enseñado mucho de la naturaleza de sus poderes. Permíteme darte una buena demostración. Yo tengo tu fuerza, pero tú no tienes mi inteligencia. Eres un simple kriptoniano. Te he matado a miles como tú. Bueno, chavos. Yo aquí los dejo. Esperen ver esta pelea. No sé si es la final, pero parece que tengo que decir que sí. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Acuérdense de darle like, suscribirse. Y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima. Yo creo que ya sería la final de Injustice. Bye, bye. Injustice.